Buenas a todos, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu repasemos donde quedamos la última vez, estamos construyendo nuestra aplicación web ya estamos a pocos pasos de terminarla y teníamos aquí el formulario de nuevas facturas entonces aquí en el formulario de nuevas facturas lo que hicimos fue poder cargar aquí el combo de clientes directamente lo que hay en la base de datos tenemos aquí la parte de productos en las cuales también cargamos los productos cargados en la base de datos y hicimos unas validaciones, por ejemplo si le decimos aquí adicionar debe digitar una cantidad si presionamos aquí una cantidad que no corresponde a un dato numérico debe digitar un valor numérico y si digitamos aquí un valor negativo también la cantidad debe ser un valor mayor a cero si presionamos aquí la cantidad aquí quedamos, la idea es que ya esta leche colanta debería haberse pasado para acá y haber sumado las cantidades, bueno aquí nos falta en este formulario colocar unos links para regresarlo al menú principal de la página anterior vamos a hacerlo, eso es muy fácil, entonces simplemente lo podemos copiar aquí de cualquiera de los otros que ya hemos construido voy a copiar aquí el link aquí en nueva factura, entonces es muy fácil antes de cerrar aquí la conexión vamos a ponerle esto creo que eso es, salvemos y digamosle aquí refrescar a la página perfecto, entonces aquí simplemente le colocamos un regresar a la página anterior ah bueno, pero la página anterior no tiene el menú, nueva factura, aquí ya tenemos regresar a la página anterior y regresar al menú ahí tenemos nuestro formularito, bueno entonces vamos a continuar ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que cuando le digamos aquí seleccionar un producto entonces él no lo adicione, pero con una salvedad pues ya validamos pues que todos los datos estén bien, pero vamos a adicionar algo si el producto ya existe, por ejemplo aquí como vemos el pan bimbo ya existe entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar si el producto ya existe, si el pan bimbo ya existe entonces vamos a coger esta cantidad de 12 y se la vamos a sumar a esta cantidad de 3 nos debe quedar cantidad de 15, ahora si el producto no existe por ejemplo si ingresamos aquí este producto que se llama fabuloso como este producto fabuloso no existe vamos a ingresarlo acá para que nos quede ahí el producto de fabuloso eso es lo que vamos a hacer justamente en este momento entonces vamos para esa entonces vamos aquí con calma aquí tenemos nuestro producto entonces vea pues lo que vamos a hacer aquí ya, aquí tenemos aquí si adicionar solamente hacemos unas validaciones ahora hay que tener en cuenta que cuando adicionamos un producto nosotros necesitamos adicionarlo aquí a esta tabla yo abro aquí nuevamente el browser para ver el diseño de la tabla no lo hemos hecho entonces vamos a ingresar aquí al localhost por el puerto 3000 que es donde yo lo configure cuando instalamos el app server eso está en el video tutorial número 2 vamos a entrar acá, iniciar sesión entonces aquí en nuestro localhost base de datos en la base de datos de facturación que es la que estamos trabajando tenemos una tabla caramba esto por qué me está apareciendo así ahora si tenemos una tabla que se llama la tabla de talla de factura TPP entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el producto pero ojo, yo con este combo boss que tenemos acá con el combo boss de producto déjame yo vuelvo a ejecutar la aplicación para mostrarles con el combo boss solamente vamos a tener el código del producto con el drop down solamente tenemos el código del producto realmente vamos a necesitar también la descripción y el precio no lo tenemos en ningún lado entonces antes de eso tenemos que consultarlo aquí tenemos la salvedad de que el producto siempre va a existir entonces le decimos fabuloso cantidad 1 adicionar sabemos que el producto siempre va a existir porque lo cogemos de este combo boss aquí no hay necesidad de seleccionar no hay posibilidad de escoger un producto que no existe entonces lo que vamos a hacer aquí lo primero que vamos a hacer antes de crear el producto es que buscamos producto en la base de datos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente eso es muy fácil vamos a crear de la clase producto de la clase producto le escribo prod control barra espaciadora para que ah no no pero no es este sino de la clase producto de la clase producto vamos a crear un archivo llamar mi producto y va a ser igual a new producto si se dan cuenta esto mismo saca error porque nosotros tenemos que importar el producto tenemos que importar aquí la clase producto ya está importado al momento de importarlo bueno aquí no ha refrescado el errorcito él aquí ya importó la clase producto bueno ¿qué está diciendo esto? ah bueno pues que el producto no lo entonces le decimos aquí mi producto no le podemos decir así ni un producto sino que mi producto va a ser igual a lo que busquemos en la base de datos entonces le decimos mis datos punto y aquí hay un método que llama get producto que ese ya lo hemos utilizado en anteriores ocasiones get producto y el get producto le vamos a pasar como parámetro el código del producto que deseo buscar como les digo aquí no hay necesidad get ID producto ¿dónde está el ID producto? ah bueno aquí lo llamamos fue el combo se llama es producto la variable entonces aquí en este momento ya obtenemos el producto aquí estamos seguros de que el producto siempre va a existir porque no podemos seleccionar del combo o es un producto que no exista en la base de datos entonces ya con el producto ya obtenemos los campos como precio y valor entonces ahora vamos a crear un método entonces aquí nosotros tenemos en la parte de datos vamos a necesitar un método que nos adicione detalle tenemos aquí la tabla detalle de factura TMP que tenemos esto entonces vamos a crear un método en la parte de datos vamos a así como tenemos un método llamado new cliente new producto vamos a crear aquí un método que es muy especial digo que es muy especial porque tiene primero este new detalle lo que hace es que primero busca si el producto existe o no existe o sea que este new detalle es diferente incluso lo va a hacer por aquí no va a copiar nada vamos a llamar el método public este método no va a devolver nada y se va a llamar y se va a llamar new detalle factura TMP y como parámetro le vamos a pasar un detalle factura TMP vamos a pasarle un objeto llamado mi detalle lo que vamos a hacer con este método es que este método es que este método va a ingresar el detalle a la factura entonces vean lo que les dije recuerden si nosotros le decimos que agrega el fabuloso y el fabuloso no existe pues lo va a adicionar si el fabuloso ya existe pues va a cumplir la cantidad que es lo que vamos a hacer acá entonces lo primero que vamos a hacer es para agregar este detalle factura primero averiguemos si existe o no existe ese producto dentro de detalle factura entonces primero vamos a colocar aquí identificamos si el producto ya hace parte del detalle entonces vamos a decirle aquí identificamos si el producto ya hace parte del detalle entonces eso lo hacemos de la siguiente manera simplemente vamos a tener aquí una variable string va a ser un sql y vamos a buscarlo para buscarlo allá vamos a decirle select vamos no me interesa saber si si existe o no existe vamos a decirle select 1 from detalle factura tmp where entonces vamos a buscar en esta tabla detalle factura tmp vamos a buscar si ya hay algún registro where el id del producto where vamos a empalizar aquí un poquito esta línea cuando digo empalizar es que la quiero hacer así where entonces aquí le decimos ver el id del producto sea igual a una consulta cual va a ser la consulta que vamos a hacer con el id del producto el id del producto va a ser lo que hay en mi detalle punto get id product así de sencillo entonces lo primero que hacemos es preguntarle si el producto existe entonces le decimos select 1 from detalle factura tmp where id del producto sea igual a mi detalle get id del producto entonces para hacer esta consulta recuerden que necesitamos crear estos dos señores un statement y un result set y esta consulta de statement siempre saca error hay que decirle surround block with try catch déjenme un minuto aquí un momentico por favor yo pauso listo entonces de esta manera aquí le estamos diciendo estamos creando el query y vamos a no saber hasta el momento tiramos el query pero no sabemos si existe o no existe entonces le vamos a hacer aquí if rs.next significa que si había detalle entonces si si hay detalle entonces acá vemos si hay detalle vamos a hacer una instrucción sql pero de lo contrario entonces aquí le vamos a colocar no existía en el detalle se ingresa nuevo entonces aquí si hay detalle entonces colocamos aquí se actualiza la cantidad que es lo que vamos a hacer entonces si hay detalle es porque ya ese producto existía por ejemplo fue cuando le dijimos aquí que adicionara el pan bimbo le decimos pan bimbo el pan ya existe entonces si le decimos aquí otros 5 entonces aquí la cantidad nos tiene que quedar de 8 entonces si actualiza la cantidad entonces la instrucción sql va a ser lo siguiente entonces vamos a utilizar aquí otro sql entonces digamos que sql va a ser igual a como ya existe entonces le decimos update vamos a decirle el campo la tabla que vamos a actualizar la tabla que actualizaríamos sería detalle factura tmp tmp set y aquí colocamos el campo que vamos a actualizar entonces vamos a decirle set y le decimos aquí el campo set entonces aquí el campo vendría siendo el campo que vayamos a actualizar en la base de datos sería el campo de cantidad entonces le decimos set cantidad igual a lo que tiene cantidad o sea lo que ya tiene la tabla cantidad más la cantidad que viene en el objeto mi detalle, más mi detalle más, aquí le decimos más mi detalle, o sea lo que nos pasaron como parámetro punto, get cantidad eso es lo que nosotros tenemos que actualizar entonces, get detalle facturas, set cantidad igual a lo que tiene ya la cantidad previamente más la nueva cantidad, pero entonces esto lo tenemos que hacer, no para todos los productos sino que lo hacemos solamente para cierto producto, entonces aquí le decimos where ojo, como aquí pegué el where aquí hay una, siempre sale un error quedaría pegado la palabra cantidad más where no se les olvide colocar aquí un espacio en blanco para que este espacio en blanco para que el número de cantidad no quede pegado con la palabra where sino nos sacaría un error por la instrucción update del SQL entonces le decimos where id producto where id de producto sea igual a el código del producto que vayamos a actualizar y el código del producto que vayamos a actualizar lo tenemos en mi detalle lo tenemos en mi detalle lo tenemos en mi detalle ¡Gracias!